Comenzamos con la investigación sobre la muerte del joven migrante Ángel Eduardo Maradiaga que llegó solo a Estados Unidos, León, y que murió hace dos días en Safety Harbor, una ciudad al oeste de Tampa, en Florida, en custodia de las autoridades migratorias. Así ocurrió y el adolescente tenía solo 17 años y según nos confirmó hoy una prima, salió de Honduras el pasado 24 de abril, también nos dijo que Ángel Eduardo sufría de una condición médica que probablemente no habría sido bien atendida tras su llegada, estando en custodia. Esta es la historia de lo que pasó y la reacción de su familia que teme negligencia, vea. El miércoles pasado, Ángel Eduardo Maradiaga, un joven migrante hondureño de 17 años, murió en Florida mientras estaba bajo custodia del gobierno. Aunque no hay todavía un reporte definitivo, la familia del joven supone que su muerte tuvo que ver con la enfermedad que padecía. Le dan ataques de epilepsia y que en momentos tiene convulsiones. Su prima, Ricky Espinosa, quien lo recibiría en Florida, habló con Ángel Eduardo el fin de semana. Había pasado cinco días en custodia de migración tras ingresar solo al país. Migración me lo puso e incluso él, no, estoy bien, dice. Estoy bien, ya estoy bien, ya todo pasó. El miércoles, autoridades de un albergue lo descubrieron inconsciente. Fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. La primera en enterarse fue su madre. Su mamá se descontroló completamente, no pudo hablar. Para Ricky Espinosa puede tratarse de un caso de negligencia. Asegura que ella le comunicó con claridad a las autoridades que Ángel Eduardo necesitaba medicamentos. Por ahora la familia Maradiaga no puede creer lo que ha pasado. Según nosotros, el miedo pasa cuando ya uno saca los pies del río. Esto no debía pasar en Estados Unidos. No debería. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la muerte de Maradiaga como una pérdida trágica y confirmó que ya hay una investigación en curso. La muerte de Ángel Eduardo Maradiaga es la segunda de un menor bajo custodia estadounidense en los últimos dos meses. La muerte de Ángel Eduardo Maradiaga es la primera de un menor bajo custodia estadounidense en los últimos dos meses.